En las últimas horas, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja dio a conocer el Decreto 102, mediante el cual se adoptan otras medidas temporales de prevención y protección para evitar la propagación del COVID-19, adoptando una serie de disposiciones en el Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barranca Bermeja. Es así que el alcalde, en uso de sus facultades, manifestó, primero, se prohíbe en las entidades financieras y bancarias, oficinas de pago y recaudos, la aglomeración de personas dentro y fuera de sus instalaciones. Para ello, deberán tener personal que ayude a cumplir las medidas de prevención y protección. Se estableció un horario de permanencia abierta de los cajeros electrónicos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Asimismo, serán ellos, los gerentes, quienes establecerán un orden para acceso a los mismos, un control en las filas, la desinfección de los diferentes cajeros y mantener el orden y la disposición de las personas dentro del espacio público. Deberán proceder a ejercer todas las diferentes medidas sanitarias necesarias para mantener el aislamiento preventivo, el distanciamiento social. Igualmente, se prohíben los cajeros automáticos, puntos de pago, recaudo y demás, la aglomeración de personas en filas. El servicio de cajeros automáticos será de 7 a 5 de la tarde. Las filas deben garantizar dos metros de distancia entre cada persona. Para ello, se permite el uso del espacio público con el fin de que la entidad cumpla con la medida. Quienes administran los cajeros automáticos deberán tener personal de apoyo para cumplir con las medidas de prevención y protección. Es importante el acatamiento de estas normas también. Tenemos el compromiso del sector bancario y financiero del distrito y esperamos también que las personas se acerquen a estos cajeros cumpliendo el pico y cédula establecido por el señor alcalde distrital. Es importante. Se están reforzando todas las medidas de control. No se arriesguen, no solamente con su salud, con su vida, sino también con ser sancionados o multados mediante comparendos o conducción a la estación de policía. Los administradores de los cajeros, puntos de recaudo, pago, entre otros, deberán desinfectar las áreas de uso de forma permanente durante todo el día que se preste el servicio, como también disponer de elementos de protección como gel antibacterial, alcohol y demás. El personal de apoyo o funcionarios de las entidades financieras de recaudo, pagos y demás se les debe entregar por parte de los empleadores todos los elementos de protección para el cuidado de cada uno de ellos. Este mismo personal de apoyo deberá hacer cumplir el pico y cédula implementada por el distrito de Barranca Bermeja. Las entidades financieras deberán socializar a través de los medios de comunicación masivos las medidas que se implementan mediante el presente decreto.